y por tres eliminatorias directas. Esos tres pasan a la siguiente instancia, a la fase 2, donde entra San Lorenzo, allí se encontrará con el equipo chileno. En principio, hoy es Unión Española, salvo que pase algo impensado. Si supera esa instancia, en la fase 3 tendrá a un brasileño, que puede ser Corinthians, Gremio, Santos, son los equipos que están tras ese lugar, que es Brasil 8, o Deportivo Lara, el equipo venezolano. Bueno, todo esto te lo explica perfectamente taisesports.com. Si sos del ciclón y querés entender bien qué pasó hoy en el sorteo, bueno, aquí te lo explican bien. Si San Lorenzo queda eliminado en la fase 2 de este repechaje, tampoco puede jugar Sudamericana. Si avanza a fase 3, de acuerdo a cómo le haya ido al resto de los equipos eliminados, ahí sí tiene chance del consuelo de la Copa Sudamericana, aunque está claro que la aspiración de Diego Dabove, de Marcelo Tinelli y de todo San Lorenzo es estar en la Copa Libertadores, en la fase de grupos, y para eso ya conoce de dónde van a venir sus rivales. No conoce a los rivales, pero sí de dónde van a venir. Así que estaremos atentos a lo que ocurre ahora en el fútbol chileno, sobre todo la gente del ciclón. Y... Y...